Los amantes de la lectura se sienten en sus aguas adentrándose por los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que en esta 25ª edición llega a recibir cada día hasta unos 100.000 asistentes. 1.900 editoriales exponen sus colecciones y ofertas donde cada lector encontrará algo que responda a su necesidad particular de lectura. Para algunos es una forma de viajar. Muchos visitantes acuden a Guadalajara desde otros estados mexicanos atraídos por los millones de títulos que cada año pueden encontrar en la FIL, ríos de personas que transitan el amplio recinto y que de vez en cuando necesitan también algo de descanso. Ay, yo ya me cansé de mis piernas. Así, entre un ir y venir, van buscando huecos para descansar, tomar algo y continuar aprovechando la inagotable oferta de historias, tantas que algunos no pueden decidir cuál es su favorita. Ay, es difícil. Es que me gusta mucho leer. De mi familia soy la que más leo. Esta jovencita amante de la lectura había destinado unos 22 dólares para hacer sus compras en la FIL. Luego de una larga caminata encontró unos buenos libros a muy buenos precios. La biografía de la reina francesa María Antonieta y Crimen y castigo de Dostoyevsky en una edición muy atractiva o en buen mexicano, muy padre. Sí, está muy padre.